Le doy la más cordial bienvenida a cada una y a cada uno de ustedes. Feliz de reencontrarnos nuevamente aquí en este nuevo estudio bíblico donde seguimos avanzando en nuestro conocimiento de Dios a través del Evangelio de Juan y de la experiencia que Jesús nos comparte y ofrece a través de este Santo Evangelio que está tan unido a Dios, tan unido a la experiencia religiosa y compartida en Dios que nosotros nos vamos empapando de ello. Y así encontramos nuestra propia relación con Dios, nuestra propia seguridad con Dios, nuestra propia experiencia de fe. Así que, dándoles la bienvenida también a Ingelore, les invito a tener un momento de oración. Oremos. Oremos. Amado Padre Celestial, tú que estás siempre con nosotros, acércate ahora a nuestra experiencia en la lectura e interpretación de tu palabra para que sea a través de esas letras que podamos unirnos a las emociones, a la confianza, también a las dudas de aquella fe de Jesús y sus discípulos que ciertamente alimenta nuestra vida hoy y nos da esperanza hasta la vida eterna, que tu Santo Espíritu dirija nuestro hablar y nuestro escuchar y que movilice nuestras mentes y corazones hacia la comprensión de tu amor. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a unirnos ahora a la lectura de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12. Juan 12. Habíamos visto la reunión anterior. Esta relación muy especial de Jesús con María y Marta, en donde María realiza una obra maravillosa. Recordemos María hermana de Marta, nada que ver con la Virgen María, mamá de Jesús, ni María Magdalena. Todos se llaman iguales, entonces muy conflictiva. Hay muchas Marías, muchos Judas, etcétera. Así que si tienen alguna duda alguna vez, se pregunten. Esta María que siempre está en contraste con Marta, María es la reflexión, es el espectro, es el espíritu de aquel creyente que es movido por la fe y que está apasionado por la fe y que se atreve incluso a buscar transformar las tradiciones para el desarrollo de su fe. De alguna forma u otra esta María involucra a todos los creyentes cristianos, hombres, mujeres, que quieren vivir una fe viva, distinta, que quieren sentirse vivos y hacer cosas con esa vida. Por otro lado, Marta, que es una persona que también tiene fe, vive una fe más hacia adentro, una fe más unida hacia las tradiciones, que no es algo malo, sino que corre el peligro de no poder aprovechar ciertas instancias de fe que le permitan avanzar, porque la tradición nos ofrece seguridad, pero también nos ofrece un enquilosamiento, una especie de parálisis entonces tenemos que aprender a trabajar como cristianos, como creyentes, a valorar y cuidar nuestras tradiciones religiosas, pero sin que esas tradiciones nos definan, sino más bien sea un apoyo para nuestra fe, que esas tradiciones nos den ayuda y certezas en la fe, pero que no nos quiten la posibilidad de avanzar, de cuestionar las mismas tradiciones o de hacer algo nuevo, algo distinto, de a veces atrevernos a romper esquemas. Todos necesitamos tradiciones porque necesitamos cierto orden en la vida, pero siempre hay que pensar que la tradición no te defina, es tu fe la que va definiendo tu vida y el camino de tu vida, y esa fe tiene tradiciones, pero siempre debemos encontrar un equilibrio entre la experiencia de María y la experiencia de Marta, porque no todo puede ser apasionado, la vida también tiene obligaciones, también tenemos que cumplir con las cosas que tenemos que hacer, y debemos encontrar la forma de vivir la fe, en la alegría de servir, en la alegría de trabajar, en la alegría de confiar en Dios. Desde ese contexto, vamos ahora a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículo 12, en adelante. ¿Lo tienen todos? El Evangelio de Juan en el capítulo 12, dice así. Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta de la Pascua, se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén, y tomando hojas de palmera, salieron a su encuentro, y lo aclamaban diciendo, ¡Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! Al encontrar un asno, Jesús montó sobre él, conforme a lo que está escrito, ¡No temas, hija de Sion, ya viene tu Rey, montado sobre la cría de un asno! Eso es del profeta Zacarías. Al comienzo, sus discípulos no comprendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, recordaron que todo lo que le había sucedido era lo que estaba escrito acerca de él. La multitud que había estado con Jesús cuando ordenó a Lázaro que saliera del sepulcro y lo resucitó, o reanimó, daba testimonio de él. Por eso la gente salió a su encuentro, porque se enteraron del signo que había realizado. Los fariseos se dijeron unos a otros, ¿Ven que no adelantamos nada? Todo el mundo lo sigue. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Nuevamente Jesús está rodeado de una multitud. Vemos un relato diferente al que estamos acostumbrados a escuchar de la entrada de Jesús a Jerusalén. Si recordarán el relato que aparece en los otros evangelios, tiene una relación más cercana a la actividad de los discípulos. Recordemos que en el relato de los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, los que son escritos en paralelo, aparecen dos discípulos que Jesús los envía a robarse un asno, pedirlo prestado sin mucho aviso, y que Jesús lo iba a devolver después. Resulta que se llevan el asno y la gente lo aclama a la subida de Jerusalén, toman ramitas del suelo para hacer como lo que hacemos nosotros con las banderas, y ponen sus mantos también en el suelo como señalando de que es un rey, para que no se ensucie sus pies. Y así hay un momento en donde en los otros evangelios, Jesús penetra hacia Jerusalén emulando al rey David en una entrada triunfal que es humilde por el asno, pero que emula totalmente lo que hizo el rey David cuando fue ungido como rey. Entonces eso actúa automáticamente sobre la mentalidad de la época en donde se une, se vincula a Jesús con David, a la obra de Dios con Jesús y con David, y por supuesto a Jesús como rey, siguiendo la orden del rey David, la orden a nivel de genealogía me refiero. ¿Se acuerdan lo que decía la inscripción de Jesús en la cruz? ¿Quién es el rey de los judíos? ¿Quién es el rey de los judíos? El rey de los judíos. Muy bien, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, muchas gracias. Ahí tenemos la inscripción que marcaba el delito, entre comillas, de Jesús, ¿no? El creerse, según los sacerdotes, el rey de los judíos. Pero Jesús nunca dijo que era rey. La gente lo hizo rey por este gesto, por este gesto que emula lo que hizo el rey David. Es así que Juan nos presenta una forma diferente de entender el evangelio, de entender esta entrada de Jesús a Jerusalén, porque para Juan todo está cerca de Jerusalén. Si ustedes se fijan y hacen un pequeño recuento de lo que hemos hecho hasta acá, todo aparece en muy poco tiempo. Los otros evangelios marcan los tres años del ministerio de Jesús y todo. Acá no, acá todo sucede en muy poco tiempo, en menos de un año. Jesús está siempre cerca de Jerusalén, porque siempre está cerca de la resurrección. Todo tiene que ver para Juan con la esperanza en la resurrección, porque Juan es muchas veces mal entendido, como un evangelio tan teológico y difícil, pero no es tan así. El tema es que Juan es tan profundo porque mezcla en todo lo que dice la esperanza en la resurrección. Una fe compenetrada en Dios. Una confianza total, una experiencia de fe. Por eso es menos histórico, podríamos decir, o biográfico, sino que es más apasionado. Se mete en la sangre de Jesús, no solamente en diálogos y peleas con los demás. Por eso Jesús habla tanto en este evangelio, porque de su palabra sale vida. De su palabra obtenemos esperanza. De su palabra aprendemos a vivir en esos diálogos, tanto con sus discípulos como con los judíos. Y es así que en esta entrada a Jerusalén que nos presenta Juan, que es distinta porque primero que nada Jesús no tenía un escriba al lado, escribiendo y relatando todo lo que él hacía. Ya tenemos que alejarnos de esta visión que muchas veces se nos da de entender la Biblia como un libro de historia. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia no cuenta la historia del pueblo de Israel y tampoco cuenta la historia de Jesús. Lo que la Biblia cuenta es lo que llamamos historia profética. La historia que habla de la relación y el mensaje de Dios. No la historiografía como la conocemos nosotros. Y es por eso que cuando uno compara los relatos, por ejemplo, de los evangelios, vamos a encontrar distintas realidades, distintas historias, distintos diálogos de Jesús en un mismo escenario con las mismas personas. Y eso no significa que sea un error. Todo lo contrario. Eso es riqueza. ¿Por qué? Porque se nos dice que la Biblia es polisémica, que tiene muchos sentidos, pero un mensaje. Y aprendemos mucho más cuando logramos entender a Jesús en distintas situaciones a que se hubiera solo una forma y no tuviéramos que pensar más. Nuestra mente siempre va a querer pan, pan, vino, vino. Queremos que sea blanco, no gris, ni de otro color. No, bien blanquito nomás. De una sola forma. Y la Biblia, como palabra de Dios, como dinamismo de la palabra viva de Dios, te obliga a pensar. Te obliga a verla como un todo antes de juzgar. Te obliga a entender el mensaje de Dios antes de sacar un versículo y usarlo para tu propio beneficio. Por eso esta palabra de Dios tiene tanta riqueza. Y por eso podemos predicar de un mismo texto mil veces. Porque siempre vamos a encontrar un mensaje de Dios para nuestra vida hoy. Y por eso es tan importante destacar lo que hace Juan como evangelio que nos presenta a un Jesús diferente al de los otros tres. Que hace lo mismo, pero de otra forma. Y si tomamos todo el conjunto, nos llenamos de riqueza espiritual. Es así que Juan menciona las hojas de palmera, ¿no es cierto? Otros decían ramos de olivo. Salieron a su encuentro y lo aclamaban diciendo ¡Hosana bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! Esto aparece en el Salmo 118. Ahí hay una profecía, ¿no? Que el evangelista Juan cumple en Jesús. Y nuevamente se relaciona con el Antiguo Testamento. Lo que viene después, dice, al encontrar un asno, Jesús montó sobre él conforme a lo que está escrito, ¿no? Para que se cumpla la escritura, diría el evangelio de Mateo. No temas, hija de Sion, ya viene tu rey. La hija de Sion se refiere a Israel. Montado sobre la cría de un asno. Claro, ese es el rey David. Y se habla de este rey que viene a gobernar de Dios, desde Dios, no como los gobernantes humanos que solo buscan poder para sí mismos. Entonces, lo que hace Juan es unir esta subida de Jerusalén con toda la tradición de Israel, la tradición profética, la tradición de fe, pero sobre todo esta tradición que necesita de Dios. Porque son un pueblo que está sufriendo. Son un pueblo que está siendo maltratado, que están bajo una dictadura atroz. Atroz. Nuestras dictaduras que conocemos nosotros para bien o para mal son un juego de niños comparado con las dictaduras de ese entonces, en donde literalmente te podían dejar muerto en la calle y daba lo mismo. Y ni siquiera tenían que responder a nadie. Y más aún, si no eras ciudadano romano, ni siquiera era necesario hacerte un juicio. Solo los romanos tenían acceso a juicio. El resto no. No tenían valor. Eran como un perro que yo puedo votar. Todos. Imaginémonos por un momento un mundo en donde hay personas literalmente de primera categoría, que son los romanos, y que es la única categoría que existe. Los demás no es que sean de otra categoría. No, no tienen categoría. No son nada. Son esclavos. Comerciantes, no importa, no tienen derechos. Ahí están viviendo los judíos. Ahí se está viviendo la fe. Y por eso la desesperanza, la frustración, la impotencia es fuerte, muy fuerte. Y desde allí viene una esperanza que sube hacia Jerusalén. Porque Jerusalén está en la cima de un cerro. Sube hacia Jerusalén para que se levante el pueblo, para que la esperanza del pueblo se levante. y desde esa esperanza encuentren un nuevo sentido y fortaleza en sus vidas. Que eso es lo que tenemos que hacer. Porque cada uno de nosotros vive en distintos desafíos. En distintos lugares. Y cada uno puede pensar que su entorno es el peor, que estamos al borde del precipicio, o ciertamente sentirlo de verdad. Vivimos un mundo actual de mucha, mucha incertidumbre. Los precios suben, no sabemos si es que vamos a poder estar con el apruebo, con el rechazo, que la constitución, que la delincuencia, un montón de decisiones, la guerra en Ucrania, y que ahora Estados Unidos se mete con China, o sea, ¿para qué? ¿No es cierto? Pero estamos en constante conflicto. Y en el conflicto muchas veces nos olvidamos de nuestra relación con Dios. Y lo metemos como dentro del bolsillo, como para sacarlo cuando sea importante, y solo nos preocupamos del conflicto, de la pena, o de la frustración, sin estar viviendo ese proceso con Dios. Las personas, recordemos, en esta época estaban lejos de aquello que era religioso, porque el templo estaba tomado por estos sacerdotes, por estas escribas, por todo este linaje de personas que literalmente se tomaron la fe de Israel para hacer de esa fe un negocio. Recordemos las injusticias, recordemos el pago por los sacrificios. Jesús viene a intervenir esa relación y volver a un vínculo con Dios que sea sano. Por eso lo reciben como a un rey. Para que así sientan los creyentes que la vida está cambiando. porque aunque el rey Herodes de los romanos siga siendo rey, para ti el único rey es Cristo. Y eso cambia tu forma de vivir porque aunque vivas en una cárcel no estás preso. aunque vivas en soledad no estás solo. Aunque el mundo se presente como un lugar inhóspito, hostil, tú estás segura, seguro en Dios. Y esa certeza es lo que te enseña a vivir en un mundo duro, con decisiones duras. con sufrimientos duros. Una vida real. Jesús sube a Jerusalén precisamente para darnos esa esperanza porque en Jerusalén está el foco de la corrupción tanto política como religiosa y la única forma de cambiar eso es metiéndonos en medio de eso como él se mete al templo y desordena ese caos para que el caos se transforme en un vínculo real con Dios y que la casa de comercio vuelva a ser una casa de oración para eso va. Entonces ahora leemos estos relatos desde esa expectativa en donde las personas repiten un salmo un salmo elosana repiten una profecía de Zacarías y ya viene tu rey ya viene tu rey tu rey no el rey que no elegiste no el rey que te impusieron no el rey que te hace sufrir tu rey porque damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y nuestra fidelidad es a Dios y por ende nuestro único rey es Cristo Jesús aunque haya mil gobernantes entre nosotros y eso no significa que nos convertimos en unos anarquistas despiadados no sino que aprendemos a vivir con astucia en un mundo gobernado por seres humanos peor aún por hombres para que nuestro cuerpo nuestro corazón sea gobernado por Dios y ahí hacemos el cambio interno siempre recordemos algún día lo vamos a leer el apocalipsis como concepto como el libro de resistencia porque lo más fácil habría sido decirle a los cristianos perseguidos por el imperio romano y asesinados las comunidades destruidas decirles luchen cabros luchen y vamos a matar romanos no les dice resistan resistan porque la vida es dura pero Dios está con ustedes resistan y eso es lo que tenemos que hacer nosotros claro a veces hay que batallar hay que luchar y podemos encontrar distintas formas de luchar pero lo primero que hacemos es resistir resistimos la injusticia resistimos la desigualdad resistimos la tristeza la angustia porque estamos porque estamos con Dios y una vez que estamos seguros fuertes en Dios podemos luchar de la forma que mejor creamos pero no así a la ligera tirándonos contra el mundo primero nos unimos a Dios es por eso que el relato nos habla de la experiencia de los discípulos en el versículo 16 sus discípulos no comprendieron esto no entendían lo que estaba pasando pero cuando Jesús fue glorificado es decir ya resucita recordaron que todo lo que le había sucedido era lo que estaba escrito acerca de él ellos recuerdan las profecías del antiguo testamento confirman su fe y por otro lado la multitud entiende que Jesús es el mismo que reanimó a Lázaro es el mismo que entrega vida y ese es el que sube a Jerusalén ¿a qué? a dar vida no a quitarla que es lo que está haciendo el resto es lo que hacen los romanos es lo que hacen algunas veces los sacerdotes Jesús viene como arrastrando vida y compartiendo vida así dan testimonio de él la gente daba testimonio de él porque es un testimonio de vida de presencia de amor por eso dice en el versículo 18 la gente salió a su encuentro porque se enteraron del signo que había realizado se enteraron de su obra de su predicación y ahí está nuevamente la humanidad reflejada en la injusticia y juicio de los fariseos mientras la multitud reconoce a Dios en la experiencia de Jesús los fariseos que hacen ven el peligro dicen ¡ja! está pasando tal cual les dijimos ¿o no? ahí está todo el mundo lo sigue es lo que estábamos esperando esta es la embarrada que se viene dicen los fariseos aquí está teníamos razón el famoso te lo dije ¿no? te lo dije este rebelde se está poniendo peligroso lo cual se va a poner peor una vez que entre a la ciudad es así como como Jesús entra en Jerusalén precisamente para dar esperanza en un espacio en una predicación en una vida en un gobierno que la robó la quitó la destruyó un pequeño trayecto porque el cerro es chico es como subir a Sausalito no tiene gran un cerrito chiquitito no es una montaña pero tiene esta relación con lo divino subir acercarse a Dios Jesús resignifica esa subida para que podamos tener una relación sana con Dios avancemos en el relato que sigue que no creo que lo alcancemos a terminar pero avancemos en ello porque acá viene la profundidad de lo que Jesús pretende desde el versículo 20 en adelante capítulo 12 versículo 20 en adelante dice así entre los que habían subido para adorar durante la fiesta había unos griegos que se acercaron a Felipe el de Bethsaida de Galilea y le dijeron señor queremos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés son apóstoles ¿no? y ambos se lo dijeron a Jesús él les respondió ha llegado la hora en que el hijo del hombre va a ser glorificado les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere queda solo pero si muere da mucho fruto el que tiene apego a su vida la perderá y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna el que quiera servirme que me siga y donde yo esté estará también mi servidor el que quiera servirme será honrado por mi padre mi alma ahora está turbada y que viré padre líbrame de esta hora si para eso he llegado a esta hora padre glorifica tu nombre entonces se oyó una voz del cielo ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar la multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaba que era un trueno otros decían le ha hablado un ángel Jesús respondió esta voz no se oyó por mí sino por ustedes ahora ha llegado el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra traeré a todos hacia mí Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir la multitud le respondió sabemos por la ley que el Mesías permanecerá para siempre cómo puedes decir es necesario que el hijo del hombre sea levantado en alto quién es ese hijo del hombre Jesús les respondió la luz todavía está entre ustedes pero por poco tiempo caminen mientras tengan la luz no sea que las tinieblas los sorprendan porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va mientras tengan luz crean en la luz y serán hijos de la luz hasta aquí la lectura de esta es palabra de Dios vemos aquí este gran diálogo de Jesús con palabras a veces difíciles de comprender para nosotros porque no las usamos tantos como esto de glorificar los griegos quieren ver a Jesús al decir griegos se refiere no solamente a la zona sino a que son paganos a que no son creyentes no vienen del pueblo de Israel ya siempre te van a a poner a judíos por un lado y griegos por el otro y el griego siempre señala un creyente diferente un creyente que no es del pueblo un creyente que tiene la religión antigua politeísta etcétera que creen los dioses romanos o griegos eso es lo que simboliza el griego como tal un creyente diferente que cree en otra cosa y les piden conocer a Jesús les ha llegado el relato les ha llegado la predicación les ha llegado el testimonio de aquellos que han escuchado y han compartido los signos de Jesús y quieren conocerlo y Jesús ahora lo que hace es precisamente recordar una vez más su muerte ha llegado la hora ya se encuentra en Jerusalén en que el hijo del hombre va a ser glorificado cada vez que escuchamos esta designación hijo del hombre debemos pensar que significa Mesías el hombre esperado el salvador nosotros usamos mucho más como cristianos el término hijo de Dios al referirnos a Jesús en el relato bíblico aparece mucho más hijo del hombre porque existía la tradición profética de que el hijo del hombre iba a venir como enviado de Dios a rescatar a la multitud y cuando se habla del hijo del hombre se habla del Mesías del salvador del enviado de Dios es como decir hijo del humano perfecto el hijo de la humanidad es lo que la humanidad debería ser la verdadera humanidad viene con Jesús eso se refiere hijo del hombre y va a ser glorificado es decir que va a mostrar la gloria de Dios que es la única gloria que nos interesa no las glorias humanas ni los premios humanos sino la de Dios y acá Jesús entrega una de las enseñanzas más profundas con respecto a la muerte y es que dice en el versículo 24 les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere queda solo pero si muere da mucho fruto la muerte no es el fin la muerte no es la pérdida la muerte es plantar una semilla para que dé un fruto nuevo un fruto diferente en una vida diferente imagínense que esta analogía que hace Jesús con respecto a la muerte utiliza la base de la alimentación humana no es casual no no usó una semilla de una planta X no de trigo de donde se hace el pan la harina y ese grano de trigo debe caerse como muerto en la tierra emulando el sepulcro la sepultura y que puede parecer que está solo pero solo así da fruto en el sentido que solo así a través de la muerte podemos resucitar en Cristo podemos vivir en Cristo por eso cada vez que nos preguntamos por qué murió Jesús la respuesta es porque era la única forma de abrir el camino de la resurrección abrir el amor de Dios en la cruz y que a ninguno de nosotros nos quede duda sobre ese amor y sobre esa resurrección y que hay fruto hay alimento hay vida hay esperanza en la muerte y eso es lo que debe movilizar nuestras vidas les voy a volver al contexto anterior en una dictadura bajo un imperio nefasto en donde ni siquiera la religión te da esperanza en donde todo el mundo te trata mal en donde los sacerdotes te exigen en donde los romanos son injustos en donde eres tratado como una persona sin categoría en donde la muerte es una realidad de todos los días cualquier día te pueden matar o ya matan a alguien de tu familia en donde solo por no pagar a fin de mes los impuestos pueden tomarte a ti como esclavo y como no vas a poder pagar van a tomar a toda tu familia como esclavo y luego la tercera generación recién va a poder liberarse y poder elegirse el liberto a nada porque no van a poder pagar igual y van a seguir siendo esclavos o sea donde la vida es un desastre y no nos imaginamos lo que es ser esclavo ni siquiera vamos a entrar en eso porque no nos imaginamos lo que es ser verdaderamente un esclavo y Jesús dice la muerte no es el fin la muerte no es soledad la muerte a la cual todos le tenemos miedo la cual nos produce dolor sufrimiento angustia pérdida en realidad da fruto da fruto en Dios tanto en los vivos como en los muertos porque los que quedamos también cambiamos cuando nuestros seres queridos parten y debemos encontrar la forma de vivir a través de ellos no por ellos sino con ellos unos en la vida otros en la muerte todos en Cristo Jesús y así vivimos los cristianos en la vida en la muerte en la guerra en la paz en la satisfacción en el hambre en la alegría y en el dolor vivimos con el fruto de Dios en nosotros con la esperanza puesta en Dios y nuestra única muerte es nuestra entrega a Dios en donde recibimos vida así dice Jesús para que quede claro el que tiene apego a su vida la perderá y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna o sea si te ocupas demasiado en no morir vas a dejar de vivir despreocúpate de la muerte ocúpate de la vida porque de la muerte se encarga Dios porque es Dios quien saca fruto de donde el mundo ve muerte oscuridad y soledad Dios da vida a donde el mundo ve desesperanza y muerte y esa es la gran diferencia entre un creyente y uno que no lo es porque los creyentes vivimos y morimos con esperanza el que no lo es no la tiene y de ahí puede venir culpas castigos o distintas visiones que a veces hacen daño y esto no significa que no tengamos que estar apegados a la vida claro claro que somos apegados a la vida porque todos queremos vivir pero tenemos que aprender a vivir en Dios para que no definamos la vida únicamente con la no muerte sino que la vida signifique para nosotros el hecho de vivir bien el hecho de vivir con Dios el hecho de vivir con esperanza el hecho de entregarnos a Dios en una vida en paz aunque en nuestro alrededor haya guerra y es así que Jesús avanza y dice el que quiera servirme que me siga y donde yo esté estará también mi servidor el que quiera servirme será honrado por mi padre entonces esto no se trata solo de no morir sino de hacer algo por tu vida de vivir de verdad y eso lo hacemos a través del servicio a Cristo en la vida dejamos de dar pena dejamos de buscar razones dibujamos dejamos de sentir lástima por nosotros y empezamos a ser protagonistas de nuestra vida empezamos a entender que no depende si estoy sano o enfermo no depende si estoy vivo o muerto se trata de estar con Dios y una vez que estoy con Dios el resto da lo mismo porque estoy con Dios en la vida y en la muerte siempre estoy con Dios y esa es la realidad que Jesús espera de nosotros para que seamos felices para que podamos reconocer una verdadera paz y no suframos de más porque solo así podemos conservar la vida para la vida eterna en donde la muerte ya no es un trauma es un paso un momento una certeza de la obra de Dios en nuestras vidas y si no sabemos para donde ir Jesús lo dice síganme y encontrarán ahí está el que quiera servirme que me siga y donde yo esté estará también mi servidor una promesa más de Dios para decirnos que resucitamos con Cristo que vivimos con Cristo en la vida y en la muerte y que Dios está con nosotros siempre y por eso no podemos dejar de servir porque cuando dejamos de servir a la larga dejamos de vivir y empezamos a preocuparnos demasiado por nosotros y olvidarnos de todos nuestros prójimos de las otras necesidades de aquellos que necesitan escuchar nuestro testimonio como esos griegos que vienen buscando a Jesús cuántos griegos hay en este mundo cuántos creyentes hay en este mundo que necesitan escuchar de Cristo no como castigo como vida no como mandamiento como perdón como esperanza es un desafío que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie y como si esto fuera poco Jesús pone sobre sí mismo el dolor y la duda ante la muerte claro podemos decir ah bueno Jesús ya lo sabe por supuesto entonces claro para él es fácil decirlo ¿no? pero Jesús lo pone ahora sobre sí mismo la prueba de lo que cree y lo pone sobre sí mismo y dice mi alma ahora está turbada mi vida está tormentosa porque sabe lo que va a pasar ¿y qué voy a decir? padre líbrame de esta hora ¿qué voy a andar diciendo? ya pues sálvame de esta no si para eso vine así enfoca su vida y su muerte Jesús para eso vine ¿qué le voy a pedir al papito que me salve? no, no, no le pongo el pecho a las balas me voy a la cruz si es necesario porque mi vida no depende solo de si respiro o no sino de mi relación con Dios ahí es cuando realmente me siento vivo lo demás es respirar no más si para eso he llegado a esta hora a este momento padre glorifica tu nombre que sea para la gloria de Dios qué hermoso puede ser llegar a la muerte y decir he vivido no significa que Jesús no tenga miedo lo tiene por eso dice que su alma su vida está turbada está tiene congoja angustia pero esa angustia no le hace apegarse tanto a la vida como apegarse a Dios y por eso puede vivir y puede morir porque está con Dios para eso he llegado a esta hora imaginémonos si nosotros el mismo día de nuestra muerte ya sea joven o viejo podamos decir padre que para ti sea la gloria estoy contigo no se trata de justicia o injusticia la vida o la muerte se trata de estar con Dios nunca hay un momento perfecto es vivimos y morimos la pregunta es si morimos dando gloria a Dios o no si morimos haciendo lo correcto o no si morimos en servicio a Dios o no si morimos abrazados de Dios o dando lástima si morimos confiando en la resurrección o solo creyendo que es el fin y que lo perdemos todo si morimos creyendo que vamos a seguir dando fruto y que vamos a recibir la vida de Dios o que ya se acaba todo y se fue todo al carajo y esto queridas mías es algo que tenemos que pensar todos los días no se trata de llegar el día de la muerte y empezar a rezar Padre Nuestro y todas estas cosas que salen en las películas y que Dios te va a salvar en el último minuto no se trata de eso eso es de tele se trata de que tú todos los días estés lista estés listo para morir porque estás con Dios porque si estás lista para morir estás preparada para vivir si no aprendemos a vivir con un pie atrás inseguros miedosos esperando el día en que nos toque cuando lo importante es estar con Dios claro yo quiero ver a mis hijos crecer quiero ver a mis papás viejitos quiero tener nietos etcétera todas esas cosas pero si no me toca no me toca nomás no se trata de de un castigo se trata de la vida real y no vale la pena que yo me sienta víctima de mí mismo por no tener la vida que soñé sino más bien por tener aquella vida que espero en Dios esto se trata de aprender a vivir y la muerte muchas veces nos hace dejar de vivir antes de morir incluso o morir con nuestros muertos dejar de vivir cuando justamente lo que nos enseña a Cristo o Jesús es todo lo contrario da fruto y no creas por un momento que después de tu muerte vas a dejar de ser fruto para Dios vas a dejar de ser vivo para Dios y una vez que pensamos en eso todos los días aprendemos a vivir sin tanto miedo con una astucia que nos hace estar un paso más adelante que nos invita a no ser controlados por el miedo a la muerte y no se trata de que estemos metiéndonos en deportes extremos para probar la vida y la muerte no se trata de vivir en paz en donde puedo aceptar la muerte de mis seres queridos de la misma forma en que acepto la mía y la de los demás porque no es un castigo y no significa que me guste pero aprendo a vivir con eso porque entiendo que Dios está conmigo y también con los demás aprendo a vivir sin ser un resentido y cuesta hay mucho resentimiento todos tenemos resentimiento en nosotros por lo que perdimos por lo que no ganamos por lo que funcionó mal por lo que simplemente no funcionó por nuestras expectativas no cumplidas y cuando empezamos a vivir con lo que realmente hay cuando nos atrevemos a a vivir con lo que hay y no solamente estar mirando hacia atrás viendo lo que perdimos qué importante es estas palabras de Jesús en donde el mismo Jesús para terminar dice en el versículo 31 ahora ha llegado el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra atraeré a todos hacia mí cuando yo esté en la cruz todos seremos iguales cuando yo esté en la cruz cuando el mundo vea muerte será el inicio real de la vida a donde la maldad y la injusticia humana se presentan yo desde la misma cruz les doy vida esperanza y perdón y que el príncipe de este mundo es decir el poder el mal humano lo que gobierna la humanidad va a ser arrojado afuera porque ya no tendrá poder sobre ustedes podrá maltratarlos físicamente pero jamás podrá quitarles a Dios jamás podrá quitarles la vida en Dios ni menos la esperanza en la resurrección si sólo vemos la vida con lo que tenemos en este mundo nos perdemos de una esperanza eterna en la compañía de Dios debemos tener un pie en esta vida y el otro en la vida eterna para sentirnos realmente completos sentirnos realmente vivos sentir que realmente estamos con Dios en la vida real no sólo cuando sufrimos no sólo cuando nos alegramos no siempre no se trata de terremotos de muertes de emergencias se trata de vivir con Dios siempre para que tu vida sea una vida real para que puedas vivir de verdad con una esperanza eterna eterna para conservar tu vida para la vida eterna en Cristo Jesús pues espero que así sea para la fe de todos nosotros y que sea Dios mismo quien nos enseñe a vivir a vivir desde la fe y para la fe en Cristo Jesús amén espectacular aprender a vivir eso se trata eso se trata un ejercicio diario si eso eso es lo más importante Janino muchas veces cometemos el error de empezar a preguntarnos de la muerte cuando se nos muere alguien y la única forma de aprender a vivir es aceptando la muerte real y pensarlo sin dar lástima pensarlo como una realidad si no se trata de ponerse pesado y decir ah todos nos vamos a morir y listo no se trata de aceptar que todos vamos a morir y que la única forma de vivir en paz es aferrándonos a Dios más que a la seguridad de la vida y tratar de no morirnos no es para hacer un suicidio colectivo por si acaso no estamos haciendo una secta es para aferrarnos a Dios y eso tal como dice Jani es de todos los días y así vivir con gratitud con esperanza y abrazados de Dios y eso es lo que tenemos que recordarle a la gente cuando sufre no decirle que no sufra mostrarle a Dios la compañía de Dios para que cuando aprenda a sufrir con Dios pueda encontrar paz no se trata de no sufrir todos sufrimos se trata de sufrir alegrarse se trata de vivir con Dios ¿les parece? sí bien pensemos en esto en todas las noches todos los días y compartámoslo también con los demás y vamos a ver que hay mucha vida que no estamos aprovechando oremos y pidamos a Dios por esa vida oremos a Dios Amado Dios, gracias por tu palabra que guía nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros pasos y sobre todo la obra de nuestras manos. Amado Dios, ayúdanos a vivir siempre contigo para que así la obra de tu Hijo Jesús se transforme para nosotros en vida pura, en el disfrutar de nuestra vida y de vivirla en paz con nosotros mismos, con nuestros prójimos y también contigo. Amado Dios, ayúdanos a dar testimonio de estos signos de Jesús. Enséñanos a darte gloria y que perdamos la gloria que nos da el dinero o el poder humanos. Amado Dios, que en nuestro único alimento sea tu palabra y la vida que tú nos das a través de ella en Cristo Jesús. Manténnos unidos en la búsqueda constante de esa vida en ti y permítenos acompañarnos de tal forma que cuando nos alejemos siempre encontremos un hermano o una hermana que nos ayude a volver, a reconocer tus dones, tu vida y tu amor cada día, cada noche y hasta la vida eterna. Amado Dios, todo esto, amado Dios, te lo pedimos confiados y seguros en tu amor por nosotros, con aquella oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada una, cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, sí. A ustedes, muy buenas. Muchas gracias. Sí, sí. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.